...para obtener algún tipo de pruebas que anexaron en el expediente. Lo de migraciones, por ejemplo. El informe de migraciones solamente se puede conseguir por orden judicial. Alguien metió la mano ahí y trajo un informe oficial de migraciones, o sea, documentos oficiales, trajo y metió en el expediente sin orden judicial. Eso es tráfico de influencia del que cometió esa acción. Por ejemplo, el que hizo eso, el que presentó ahí un documento, está cometiendo también tráfico de influencia, porque la ley dice que solamente migraciones puede conceder los informes para proteger a la familia, para proteger a los que viajan, a los que llegan, todo ese tipo de cosas. Tiene su reglamento, migraciones, ¿verdad? Tiene su, lógicamente, sus disposiciones legales. Entonces, solamente por orden judicial se puede emitir esto. Sin embargo, alguien consiguió y metió en el expediente. Son situaciones gravísimas que se dieron. Entonces, Luis, es una situación totalmente atípica. No le dieron el derecho a la legítima defensa. No le dieron la posibilidad de defenderse. A cualquier ciudadano paraguayo se le notifica un expediente. Y tiene un tiempo para contestar. Que es lo que nosotros aprobamos en diciembre de este año. En el reglamento dice eso. Siete días para contestar. Pudiendo pedir una prórroga de diez días más para poder diligenciar sus pruebas. La persona que es denunciada. O sea, hay un procedimiento que está amparado en la Constitución Nacional en el derecho a la legítima defensa. Al debido proceso. En base a eso se hizo el reglamento de diciembre que finalmente no se utilizó para esta... Eso es muy conflictivo también para la población y para algunos que no entendemos, ¿verdad? ¿Qué sentido entonces tiene hacer un reglamento que vos podés cambiarlo a tu gusto y depende de las necesidades y adaptarlo a como querés? Eso es muy delicado lo que pasó también con... No solamente la forma que utilizaron en sacar a la senadora, sino decir este reglamento no nos vale ahora que volvemos al anterior. Ahí es la parte simpática, como si fuera una especie de grabadora. Algunas personas que no tienen información jurídica, algunos senadores que no tienen información jurídica. Como alguien le hizo un libreto y empezaron a respetir como si fuera una grabadora. Y a mí me causa gracia eso, Luis, porque esta es la Constitución del 92. Imagínate, Constitución de la República del Paraguay del año 92. Comentado. ¿Por quién? Por Evelio Fernández Arevalo, José Moreno Rufinelli, Horacio Antonio Petit. Estos fueron convencionales constituyentes que hicieron la Constitución. Y ellos dicen, te voy a leer brevemente... Por favor, no. O extenso, lo que haga falta. No, no, brevemente. La parte que habla del artículo... Por favor. Ellos utilizan el artículo 185, segundo párrafo. ¿Qué dice el artículo 185, segundo párrafo? Por favor. Dicen ellos que, dicen ellos en el artículo 185, salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. O sea, que si no dicen la Constitución, el solo hecho de que ellos tengan una mayoría ya pueden hacer lo que quieran, más o menos es lo que dicen. Entonces, en el artículo 190, es el artículo que utilizaron, en el artículo 190 habla del reglamento, del reglamento, dice. Dice, cada cámara elaborará su reglamento, dice. Constitución, artículo 190. Y dicen estos profesionales, estos señores doctores, porque son, imagínate, Moreno Rufinelli y Evelio Fernández, de los más ilustres juristas que tuvimos en nuestro país, dicen. La potestad de regulación, de autorregulación reglamentaria del Congreso y de sus cámaras, tiene su expresión constitucional. Para el reglamento del Congreso, reglamento aplicable a las reuniones de ambas cámaras del Congreso, a las sesiones conjuntas, ambas cámaras y por ende, toda actividad previo o paralela. Espera que un ratito, se me perdió acá un ratito. Te cayó tu papelito ahí. Perdón, perdiste todo lo que había preparado, senador. Sí, porque claramente, bueno, pues ya sé en memoria. Lo que sí dice el comentario, que es una decisión de carácter constitucional. Es una delegación constitucional que hace el artículo 190 para que cada cámara pueda dictar su reglamento. Delegación constitucional, claramente, delega la Constitución Nacional para que el reglamento tenga ese carácter con respecto al funcionamiento del reglamento. Entonces, nosotros aprobamos eso. ¿Para qué vamos a aprobar un reglamento si finalmente nosotros vamos a suponer un reglamento? Te voy a poner algo absurdo para que la gente entienda. El reglamento dice que tenés que hablar 15 minutos. 15 minutos tenés que... Dice, 15 minutos cada senador podrá presentar sus ideas. ¿Qué va a pasar si yo hablo 50 minutos y me quieren cortar ahí? Le voy a decir el derecho a la libre expresión. Rango constitucional. Uno no me puede hacer callar, presidente. Yo voy a hablar lo que quiera porque acá me dice la Constitución que tengo libre expresión. Voy a decir. ¿Entienden? Reglamento se hace para que funcione la cámara. Entonces, se dice, 20 minutos puede hablar cada senador. Estoy poniendo un ejemplo para que la gente entienda. 20 minutos no me voy a hablar y te corta ya el presidente. Y ahí yo le voy a decir, ¿cómo usted me va a hacer callar si la Constitución dice que yo puedo hablar todo lo que quiero por la libre expresión, voy a decirle? Rango constitucional encima del reglamento. ¿Entienden? O sea, esto fue un atropello claro a la violación. Es una violación clara a la Constitución Nacional.